¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Ah! ¡Abrese a mi madre! Tenemos unos sobres que vamos a abrir. A ver, ¿me dejas uno, Eva? Sí. Mira, son estos. Hay 16. ¿Esa es? Hay 16 en la colección. 8 pueden ser bicolor, 4 pueden brillar en la oscuridad y 4 cambian de color con el agua. Así que vamos a ver, vamos a abrir a ver cuáles nos salen. ¿Queréis abrirlo, chicos? Sí. ¿Sí? A la... Primero los míos. Vale, venga. Y ahora los míos. Va, a ver. ¡A la mío! ¡A la este! ¿Qué es, Eva? Un tiburón. ¿Qué? Soy un tiburón en clase. Es un cocodrilo. Es un cocodrilo. ¡Papá, dame los dos! Se pegan, mira. Se pegan, mira. Se pegan, mira. Mira esto. Ahora los míos. Lo bueno, los míos. Eva, Eva, ¿qué te ha salido entonces? ¿Qué es? Un cocodrilo negro. Qué chulo. Qué chulo, ¿no? Sí. No los tires, que si no se rumpen. No, es que los tira, porque es un tiburón que te estira. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver qué te ha salido, Dani! ¡Dani, tengo cocodrilo! ¿Esta Dani ya sale? Sí. ¡Dani! ¡Dani, Dani! ¡Un gusano! ¡Un gusano! ¡Hola! ¡Hola, amiga! Mira, Dani. Se pega. Ese es sneaker. Ese brilla en la oscuridad. Ahora lo comprobaremos, ¿vale? Ahora... Se pega. Ahora este. Ahora este. Se pega. A ver. A ver, toca a la adevana. Y mira, se pega. Se pega. Mira, ¿cómo se pega en cocodrilo? Se pega. Se pega. ¿Lo ves cómo se pega? Mira, ¿cómo se pega en cocodrilo? Mira, se pega. Se pega. Se ha pegado. A ver. Mira, también se pega aquí. A ver, ¿qué es? A ver. ¡Una rana! Una rana. ¡Qué grande! Es muy grande la rana, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡A la rana! ¡A la rana! ¡A la rana! ¡A la rana le toca! ¡A la rana le toca! Ostras, qué grande es la rana. Es muy grande. ¿Cuál te ha tocado? ¿Cuál te ha tocado? ¡A la rana! A ver, ¿cuál es? ¿Cuál te ha tocado? El cocodrilo. Mira. 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 Señala lo aquí. Este es el cocodrilo. Mira, Dani. Muy bien, Dani. ¿Ves? Dani se ha dado cuenta. La rana y el cocodrilo. Vale. Venga, a ver qué sale ahora. ¿Tenemos el último? ¡El último! ¡Hala! ¡Hala! A ver, es la cobra. ¡Es de los que cambian de color! ¡Venga! ¡Ah! ¡Papá, no me entiende! ¡Papá! 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 ¡Mía! ¡Yo me voy aquí! ¡Estos son los que han salido! ¡Ah, sí! ¡Qué han salido! ¡Qué chulos! ¡Mirad! 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 ¡A ver esto! ¡A ver, venga! ¡A ver quién me ha salido! ¡A ver cuáles han salido! ¡Este! ¡A ver! ¡Este! ¡Este! Pues ese cambia de color! ¡Este! ¡Ese! ¡Este cambia de color! ¡Ese es la cobra! ¡Que cambia de color! ¡Evan! ¡Evan! ¿Qué más? ¡Este! ¿Qué más? Sí, ese ya lo he hecho. ¡Otro! ¡Este! ¡Ni! ¡Nos ha salido este! ¡El gusanito! ¡Este! ¡El gusanito nos ha salido! ¡Ese! ¡Ese! ¡Este! ¡Este no nos ha salido! ¡Ni ha salido este! ¡Y luego esos dos! ¡Este! ¡El cocodrilo y la rana! ¡Vamos a meterlo en agua caliente! ¡A ver qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Calentita! ¡Bien! ¡Está todo en el cinto! ¡De verde! ¡Ha cambiado de color! ¿Ha cambiado un poquito? Sí. ¡Se ha hecho un poco amarillo todo! ¿Lo metemos en el agua fría a ver qué pasa? ¡Sí! ¡Hala! ¡Métenlo en el agua fría! ¡Ve qué pasa en el agua fría! ¡A 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 el agua fría! Sí, se está haciendo más naranja ahora. ¡Ay! Era más amarillo y ahora es más naranja. ¡Mmm! ¿Os han gustado los sticky animales? ¡Sí! ¿Sí? ¡Hala! Pues decir adiós a los amiguitos. ¡Adiós, amiguitos! 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 Gracias.